Noticias, recitales, lanzamientos, novedades, rankings, críticas, notas, entrevistas. Esto es el Info Buen Paredores. Mientras su documental por los 20 años de carrera recoge aplausos en todo el mundo, Percham ya está pensando en su futuro. De hecho, se filtró que tiene grabado gran parte de su décimo disco. El bajista Jeff Amen apuntó que las sesiones están siendo supervisadas por el productor Brendan O'Brien, el mismo que trabajó en varios discos de la banda y que también lo hiciera con otros artistas de la talla de Mick Jagger, Red Hot Chili Peppers y ACDC, entre otros. El material en cuestión vería a la luz durante el primer trimestre del año entrante, cuando hoy ya registraron casi la mitad de las canciones nuevas. Charlie García ofrecerá aproximadamente tres nuevos shows junto a su banda de Prostitution en el Teatro Grand Rex. La particularidad de los conciertos es que cada uno de ellos tendrá un repertorio diferente con más de 60 temas. El primero será el 27 de octubre y llevará el nombre de La Vanguardia es así. La segunda función será dos días después, el 29, con un show que se llamará Detrás de las Paredes. Finalmente, el 1 de noviembre se desarrollará la última presentación, cuyo título será El Ángel Vigía. Tal como lo indican sus respectivas denominaciones, cada concierto repasará su carrera solista, su trabajo con los grupos que integró, Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros y Serugirán, y todos sus hits. Por último, vale señalar que The Prostitution, la nueva banda que lo secundará en este próximo desembarco en el Grand Rex, está formada por los músicos que lo han acompañado en esta última etapa, más un conjunto de cuerdas y bandoneón a cargo del reconocido Fernando Zamalea. Info, Info, buenos perdedores. Radiohead brindó durante este año apenas una sola presentación en vivo, que consistió en un show secreto en el festival de Glastonbury, en apoyo al lanzamiento de su nuevo álbum, The King of Lips. Ahora anunció dos fechas en New York y en declaraciones a la BBC Radio 1 de Londres, el propio Tom York afirmó que el grupo volverá a los escenarios. Dijo, la idea es salir y girar y tocar intermitentemente durante todo el próximo año. El líder y vocalista de la agrupación oriunda de Oxford, incluso señaló que Cliff Dimmer, baterista de Portihead, que los acompañó durante su paso por la sorpresiva presentación en Glastonbury, también sería de la partida en un futuro tour. De fechas concretas ni de escenarios, aún no se sabe naranja. Info, Info, buenos perdedores. Después de ocho años de silencio discográfico, Anthrax acaba de lanzar Worship Music, el décimo disco de su carrera que marca, a su vez, el regreso de Joy Belladonna como cantante de la banda. Algo que aquí en Buenos Perdedores lamentamos porque éramos fans de John Bush. Los dejamos con un tema de este nuevo disco que se llama Crowe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.